Gente estamos en un gameplay de Anima, digo de Tomodachi Life, coño, casi digo Animal Crossing por alguna razón Estamos en un gameplay de Tomodachi Life y como podéis ver Perdona, he empezado en la nueva isla, este soy yo, chicos, soy transexual, respetadme Will you play with me? Ok, suena como un puto robot Headwear Shadowquip, vale, esto realmente no lo se ve, estaba probando y tal Ah, vale, esto es fácil, es una flower, flower headband, es una corona de flores, vaya A ver la segunda, esto es fácil, la corn head Me acuerdo bien de algunas cosas y si traducidas, pero hay otras que no, la verdad ¿Esto qué coño es? Es un brócoli, ah, vale Vale, esto ha estado fácil Chicos, gente de YouTube, finish Vale, la última vez, ¿sabéis lo que pasó? Que en el medio aquí había una barra de oro, ¿no? Así que voy a... Uff Uff Me han bendecido con esta shit, dude Me han bendecido con esta shit Lo que pasa es que, mira, luego Lo que va a pasar es que... A ver, ¿qué ha sido este? Aquí, ¿cuánto es? Recibe five different treasures Vale, queda muy poco para poder abrir esto Esto, tipo, vas a poder vender toda la mierda que te estén dando los miss y tal Como, bueno, treasure, ya lo pone ahí Eh... Martin, what's up? Tiene hambre, vaya, pobrecito Eh... ¿Qué le gusta? Espagueti Le gusta, tipo... Estas cosas Los platos de la mis Creo yo Vale, no le gusta mucho el fish Bueno, sí, le gusta más que el espagueti Y a ver qué le gusta, que no me acuerdo Los creeps, ¿le gusta la fruta? Creo que sí, ¿no? Le encanta la fruta, vaya Tipo, yo lo que entiendo de este juego es que si le gusta, tipo, una fruta Le tiene que gustar todas las frutas, ¿no? Eh... Estoy dando interiores a la gente aquí Regular family, me gusta No me gusta que tenga este apartamento, la verdad Eh... Lo he visto millones de veces La verdad está guapo Eh... Vale, ¿qué no tiene? Tipo, tiene ropa ¿Tiene sombreros? No Es que estos sombreros son una puta mierda No, necesitaría tener algún traje algún día O sea, consellen por sueños y tal Polo Le voy a dar un polo Creo que le va a gustar Bueno Tío, Martín es un mío antiquísimo, en verdad Tipo, es un mío que tenía en mí En mí 3Ds y tal En la primera isla Está guapo Te voy a lanzar a tomar por cruz Fiuu Bien, le hemos alimentado a este Y a la mía Es que no tiene una puta habitación, en verdad Good morning Good morning Vale ¿Qué le gusta? Vamos a mirar No le gusta absolutamente nada No sé qué pasa Eh... No se ha dado una ensalada Ha soltado Vegetables Le gustan los vegetales Nice Eh... Apartamentos sí o sí, me cago en Dios Y a mí me gusta En la vida real me puede gustar este En verdad El... El asiático Un asiático modelo No Y te voy a dar otra cosa aquí Tipo, te gusta salad, ¿no? A ver si te gusta la pizza Como no te gusta te mato Me cago en Dios No le gusta nada Eh... Fruta ¿Qué te parece la fruta? No le gusta, sí Se refleja un poco a mí Porque tipo, no me gusta absolutamente nada Menos mal, chaval Que me den de estos, por favor Que luego se me pone alguno malo Y se me muere Casi todos tienen interiores Y cada uno tiene bastantes cosas Ya la verdad No me jodas What's up? Good morning I want to sneeze Goodbye, pand Se acaba de... Se acaba de estornudar Bueno Vamos a ayudarle a estornudar La nariz la tiene aquí By the way Tiene la puta boca Ahí está Literalmente Literalmente Estornuda por la puta boca Porque el personaje suyo No tiene nariz Como podéis ver Bueno, lo podéis ver en su imagen En su foto de perfil Caledoscope Eso en verdad Yo me acuerdo que era tipo Se veía súper raro Este no ha comido, ¿no? No le gusta el té A ver, la ensalada Tipo, estoy farmeando Un poquito de dinero Buah, no le gusta No le gusta la ensalada Pero le gusta el fish Me encanta el fish Mierda, puta No quería darle esto Pero bueno, da igual Creo que lo va a gustar Ah, tío Le hubiera dado fish Me encanta el fish Le voy a dar a este sombrero de mierda Tipo, no tengo Nada que Que tipo Me encaje Que te lo voy a quitar Bueno, no te gusta mucho En verdad Este lo rascalaba En la cabeza No encontraba cejas mejores En verdad Tengo que Podría cambiárselas Vamos a entrar En Mekumin No se parece en nada Mekumin Vale, pero no sé Tío A Good morning Cuando está Cuando está Preocupada A veces se me peta el juego Es que se va a abrir aquí Una cosita Para que yo escriba Está bastante bien esto del Citra Pero se me peta Citra Love Citra Citra es un buen emulador Creo que el mejor que he probado El momento Pero le pasa a estas cosas ¿Sabes? Tipo Por lo de Por lo de escribir Pero a veces Es cuestión de que cargue Vamos a ver La última vez Ha dado como Prácticamente un minuto De cargar Me he salido con esa Sí Vamos a probar otra vez A ver Si le pongo nada Está bien Está bien Da igual Es que no puedo ponerle nada Porque realmente Se me peta el puto juego No sé por qué White bread Spamear white bread Literalmente Cuando es muy barato Lo compro millones de ellos Y esto ¿Por qué cuando le gusta Tanto el white bread Bueno El tea El tea Si te gusta el tea Es pasada Le gusta el tea No me jodas Tío Chaval Literalmente No le ha gustado A ningún min Excepto ella Está bien Está bien Esta no tiene interior Vamos a ver lo interior Aunque sea Repetido Me da igual Natural wood Me encanta No ha sido claro Te lo digo Como podéis ver Aquí arriba No thanks Aquí arriba Oh mira Oh Bien Vale Vale Que ha abierto La tienda de interiores Que guapo Chaval Mira Ey ¿Ves? Ahí se pueden comprar Tipos de habitaciones Para los mis Está bastante guapo Chaval Me acuerdo que era Uno de cristales azules Cosas raras Eso era increíble Chaval Era como Una mina ¿No? Y estabas dentro Como de 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 esto de cristales azules Es una cosa Una fumada muy gronda Mira que bonito Hostia Que bonito Me ha tocado Arcade Estudio Macbolo Que también está Muy basado Real Este Tipo Es un interior Me Son imágenes Como puedes ver Está bastante bien Eh Miran Stock Mira que bonitos Crasea un poco Porque son nuevas cosas Pero esto es precioso Chaval Se lo voy a dar a mi Persona Bueno No sé a qué personaje Se lo voy a dar a Ream Por él Puede que se lo dé a Ream Quiero que cada mí Tenga un estilo diferente Cal Creo que Ream Y Codex Se van a llevar muy bien ¿Qué pasa? ¿Cuántas frases? A ver si puedo Ponerle algo A esta hora Por favor Voy a dejar Que caer un poquito Mira Mira Que te den por culo Me da igual Eh Yuppi Va a decir como Yuppi Yes Básicamente Eh Habitación Me ha dado Diez ¿Qué te parece? Gracias por el espacio Me gusta mucho I really like it Me encanta ¿No? Sí Lo sabía chaval Dios He recuperado Todo el jodido Puto dinero Eh Canciones En ese momento No me interesa La verdad Le voy a dar un gift Le voy a dar Un Skateboard No Una Wii U Uno para que juegue Me gusta que juegue Me gusta que jueguen juntos Oh Que tiene un amigo ya Un mejor amigo Trust a little No sabía que tiene una mejor amiga ya Me cago en ti Tiene Me tiene a mi Como divertido Luego tiene a Kodex Como divertido Eh Play o qué No se ha jugado con ella Pixel quiz Me cago en Dios Esto es súper obvio ¿Qué coño? Bueno Cada vez se va pixelando más Eso es prácticamente Lo que bajo ¿Ves? Facilísimo Esto es un tap Esto es chile con carne Literalmente Lo pone Con carne Con carne Con chile con carne A ver que me da Vale Vamos a piñar ahora En medio No me jodas Bueno Van a abrir la tienda esta ¿No? Tengo cinco treasures En verdad Tipo Se miraba Eh mira Esto está soñando Los sueños Esta mata también Porque puede bloquear comida Trajes De todo A ver que bloqueamos ¿Qué cojones? Se me ha abierto esto No sé por qué Ah Esto es de la cámara Vamos a darle a abrir Tipo Se puede poner imagen En la cámara ¿No? No lo voy a hacer Security camera Esto se vende muy bien Por 99 Por ahí Igual Vamos a desbloquear Ya por fin El tal ¿No? Ahí está Y esto nos va a aportar Una cantidad Inmensa Vamos La tiene en tribudales Se vende bastante bien Alguna cosa Dice Si, si, si Se vende Chaval Ya verás A ver Era Open A corn Esto se vende Por 10 céntimos Es una puta mierda Joran Basura Game and watch 60 Security camera 75 Y una Virtual boy 150 Chicos 150 Papazos Y esto Lo hemos conseguido Nada La verdad Cuanto más miss Más farmeo ¿Qué están haciendo aquí? Oh, morning market Se me viene Porrich ¿Cuánto se vende? Cuando están así de baratos Yo prefiero comprar Esta cantidad Me da igual Eh Claro Ahora se vende esto A Porrich ¿Dónde está? Aquí 2,80 Así que Anteriores Argalery No me gusta Prefiero Argalery Catbrio Catbrio Le vamos a dar Vale Vamos a dar A esto A mi personaje Me encanta Esto Esto Se lo vamos a dar A codex No me preguntes Por qué Enter Ahí está 15 Japanese GIF Que te perdí No me jodas Que no te gusta Cabrón No 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 me gusta nada Te jodes Te quedas con este apartamento Puta Eh Ácido Están jugando los 3 Mira que guay Perdón Simplemente vine a darte un interior ¿Qué te parece? Ja 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 Lord Interrumpí tu Noche de chicas I really like it ¿Ves? Es que soy emo Gótico Edgy Dios La cantidad de XP ¿Qué te parece esto? Tipo Skirt Aquí te gustan las cosas Con Skirt No Para que yo vaya Nivel ¿Cómo te lo cambio? A ver ¿Qué le podemos dar? Frase No Me acuerdo que para ir al espacio era muchísimo Vamos a darle Es que aquí no quiero que se vaya a hacer otra cosa Vamos a darle El rat de Fennanflock El rat de Fennanflock El rat de Fennanflock Vete ya Esto lo quiero ver Han perdido Se va Se va Se va Se va por una Por el puto cielo Mira que guapo Mira va a aparecer ahí Ah Y se han ido los dos Qué puta mierda Esto cuando no ve Mira puedo sacar fotos Vamos a Vamos a Entrar ¿Dónde? No ha comido Me cago Double object Shadow quest Es un bowling ball Y crema bruta Brûlée Tipo es Crema catalana Fish Lice Screen Spaghetti Spaghetti Y latillas ¿No? ¿Cómo coño se puede comer? Ah bueno Latillas Yo creía que era como Ah Licorice No Y un beans On toast Licorice Se llama así Y pues Regalice Regalice Este Me quedé Dos puntos Mucho mejor Bueno esto En verdad Se vendía caro Y eso lo voy a dejar Porque hay a veces Que tipo Tipo Quieren Tipo Llegar ¿No? Se le puede dar Un regalito ¿No? A la otra A la novia Está bien No pasa No tiene amigos Qué bien Uff Es difícil Porque tipo Este tío Es literalmente La definición De 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 energía De tal De De El típico tío Que quiere siempre estar Siempre ser líder Tal Vamos a ver No me ha pedido No me ha pedido Consejos Así que A ver si funciona Este tío Más pensativo Lo he diseñado así Es un negro What's up Eh ya Eh I heard that You're a cool guy Yeah I'm biggest Motherfucker Here we go Holy Y ahora está De buen humor Y va a conseguir Un huevo de exos No está mal No está mal Thank you so much Que me das Una cámara Rar Que no la puedo utilizar No te puedo dar nada más Tipo Has comido Si has comido Cuando termine De solucionar Problemas Bueno Es que Los problemas Simplemente Son espontáneos Son Siempre Siempre van a haber problemas Podríamos crear Dos mismas Un nuevo Te voy a dar Este No te va a gustar Pero Te va a solucionar El problema No me jodas Le encanta Increíble Como ha subido La barra Es que tipo No tengo ningún Conjunto Que Que tal Sabes Vamos a probar El hipnotismo Creo que te da Un sueño Míralo fijamente Míralo fijamente Hostia Se puede sonar Lo que quieras Y te da un sombrero Que bien Este es de color azul Es que es el puto sombrero De Luffy Sabes Ah No te lo da Es que se lo tengo Uno desbloqueado Te gusta Opinión No me importa Venga Preciosa Lista Eh mira Megumin Quiere ser amiga De Angel Best friend Trust a lot Me cago en Dios Ramo piensa Todo lo contrario No la No la he confiado Tanto de ella Pero son buenas Amigas I guess What do you mean? Goliat Quiere ser amigo Hostia Goliat Es tremoso Hostia Baja Goliat What's up What's up What's good Come in I hope that you are a good girl and shit Yeah Megumin What's up Er Explode I like to explode things up There we go Oh my guy Yeste también hay chung Un nuevo amigo Nos convirtiéndonos amigos porque realmente nos llenamos. Sí, en este momento vamos a verlo. De pequeñita a mayor, todos son mayores. Bueno, en verdad puede hacer a mí el mayor. En el sentido de que va a crecer, ¿no? Vamos a ver. Que hace tiempo que no lo vea. I want to be an adult. Se pone como, I want to be an adult. ¿Ves? Es que todos son adultos. ¿Sabes lo que te digo? No hay ni un puto niño en esta isla. Lo cual está bien. Este tiene 80 años. Esta tiene 50. Esta tiene... Este tiene 40. ¿Y por qué está dormido otra vez? Es puto fereaz. A ver qué sigue. Vaya, este vez va a ser sí, es verdad, el sombrero azul. The Luffy, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te encanta The One Piece? ¿Qué? Amarillo. ¿Te gusta The One Piece? Eh... Tres, uno... Tres, uno... ¡Lema! No me lo agradezco, hijo de puta. Fuck you. Eh... Uf. Este seguro que lo de la cabeza, igual es. Anopita, anopita. ¿Qué? ¿Qué le duele? ¿Qué le duele? Oh... Tengo el remedio, manín. Tengo el remedio para usted. Code medicine. Y ahora te voy a dar de comer porque realmente te he ignorado todo este jodido oculto tiempo. Nice. ¿Qué me va a dar? Uh, el móvil. Menos mal. Bien, ¿qué te voy a dar de comer? Salmón a la minibel porque es lo que uno que tengo. Me gusta Fish and Chips. Bueno. Tremendo. Me están dando un huevo de cosas. Lo que yo quiero es más... Eh... Tipo... Tintes de pelo. Porque quiero que mi pelo... No me jodas. Quiero que mi pelo sea verde porque soy ácido, literalmente. Martin, what's up? Bueno, en verdad me he entrado... No tiene ningún puto problema. La vida es bella. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa, William? No te comes. Si le... No, no se lo está bien. Madre mía. Los hat accessories. En verdad... En verdad tengo por aquí algunos. Tiempo que no he comprado. Buah. No me interesa, de verdad. Esto no me interesa. Eh... No, ya está. Solo tengo estos. Pues... Te voy a dar... Un funny can't hear. No, no me interesa. No, no me interesa. Mmm... Muérete. Mátate. Pum, pum. Y después de esto vamos a terminar el episodio, chicos. Me cago en todo, era encantado y es negro Ay, no soy racista, chicos No lo pongas en los comentarios ¿Por qué no le tienen que gustar esto? 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 ¿Por qué no le tienen que gustar esto?